El secreto de los cofres Episodio III Ejecución Cuando el rey Felipe se enteró de lo ocurrido, estalló enfurecido y sin consultar a los jueces eclesiásticos, ordenó que los herejes fueran quemados de inmediato en la hoguera. Los soldados del rey prepararon la pida en la pequeña isla, cerca a los jardines de palacio. Al atardecer de ese 18 de marzo, condujeron en bote los cautivos hasta el sitio, los desnudaron y ataron a los troncos de madera. Prendieron un fuego que ardiera con lentitud, abrazando primero las plantas de sus pies. La muchedumbre permanecía en la orilla del Sena, observando con admiración. De aquella masa enfurecida, no quedaba sino un respeto profundo. ¡Vos, sant! Susurró Jacques. El grito de guerra de la orden. Seamos gloriosos, repitió. Irguió su cuerpo todo lo que le permitieron las ataduras, y mirando hacia palacio, gritó con todas sus fuerzas. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado. La desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Clemente, y vos también, Felipe, traidores, os emplazo ante el tribunal de Dios. A vos, Clemente, antes de cuarenta días, y a vos, Felipe, dentro de este año. El fuego abrazador lo alcanzó. Los espectadores en silencio se abalanzaron sobre la pira atravesando el río en un fallido intento por rescatar a los mártires. Pero sólo encontraron cenizas. Treinta y tres días más tarde, Bertrand de Gotte, conocido como Clemente V, El Papa, a quien Malaquía llamó en sus profecías de los lazos de Aquitania, murió en el castillo de Roquemore cuando viajaba hacia la ciudad donde había nacido. El 29 de noviembre de ese mismo año, durante una cacería, Felipe IV sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a la tumba.